chicas cómo están muy buenos días bueno estoy en el cuarto de mi hermanita está inuki por ahí para que lo vean miren bien en la cama él no sé que está mordiendo en ok tu peluche estás comiendo no esto no se come ahí entra ian ian saluda dile hola chicas ya bueno vamos a hacer maquillaje del día de hoy ahí les mostré ya ok vamos a empezar entonces el día de hoy vamos a hacer maquillaje con la paleta de full spectrum la cover girl que ya les había mostrado en el videíto anterior y esta es la paleta zodíaco es esta de aquí voy a estar haciendo maquillaje con creo que con este color de aquí este lila precioso de aquí que ahorita vamos a hacer swatch así que nada vamos a empezar tengo recién en la cara lavadín cheese vamos a poner hidratante para el hidratante del día de hoy voy a estar usando este de aquí el de clean and clear es libre de aceites de la marca johnson and johnson es una es como tipo gel es bien ligerita ahí está ahí no sabes siempre que hidratarnos el rostro el día de ayer hice una exfoliación facial y mi piel está suavecito suavecito y en qué haces y que van en mi piel una vez que tenemos nuestra piel así súper mega hidratadas vamos a estar poniendo tengo una nueva base es la de it cosmetic la bye bye foundation y tiene un spf de 50 es en el tono mediano o medio vamos a ver qué tal nos va con este foundation es libre de libre de crueldad animal así que está espectacular y también es libre de parabenos así es que vamos a ver tiene como ingredientes activos de protector solar el titanio dióxido de titanio y él y él sin esta es la base de aquí que viene ahí con una pompita de esta forma vamos a darle a moverla y vamos a ponerla aquí en la mano a ver qué tan me parece que está un poco clara para mi tipo de piel pero vamos a ver ahí está vamos a ver qué tal trabaja 1 2 3 y 4 sacarle todo un poquito en la nariz y con mi esponja así súper mojadita vamos a pasar a difuminar toda esta base de aquí creo que el color nos va a quedar bien sí el color nos va a quedar bien usualmente no compro bases con protector solar este es de mi hermana voy a recalcar eso porque el protector solar usualmente me saca acné pero vamos a hacer la prueba con este de aquí a ver qué tal nos va a ver si me saca acné o no como ustedes pueden haber visto yo estoy usando bien poquita base ok porque no quiero saturar mi piel con base simplemente no hay ya simplemente quiero como una una capita ligerita 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 de base eso es todo como estilo una bb cream o una cc cream eso es todo lo que voy a estar poniendo en mi rostro me olvidé lo que viene siendo el concilio creo que me lo llevé a casa y me olvidé de ponerlo en mi cartera así que lo que voy a hacer ahora es que vamos a pasar con la sombra para estas sombras me encanta vamos a hacer un maquillaje en tonos así como lila creo yo y voy a estar usando esta brocha de aquí es una brocha con la cual vamos a poner nuestras sombras esta es la de elf profesional eyeshadow brush ok aquí está y lo que vamos a hacer es que voy a cargar de sombra mi brocha primero les voy a hacer el swatch ok vamos a hacer el swatch aquí súper 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 moradita me encanta y voy a poner vamos a hacer el swatch a esta de aquí también lo que creo que me voy a ayudar con esta también miren wow las dos están bellísimas están muy bonitas ok lo que voy a hacer es que yo creo que voy a poner yo creo que voy a agarrar esta brocha de aquí que es bien fluffy ok que es una brocha que yo uso para difuminar y voy a agarrar esta morada y voy a agarrar esta morada de aquí y la voy a llevar aquí en la parte de la esquina de mi ojo y simplemente voy a dar toquecitos ok ok de esta forma y ahora voy a agarrar este color de aquí y voy a ponerla con la brocha de elf y la vamos a poner a toquecitos en todo el párpado móvil voy a poner ahora sigo subiendo la sombra de esta manera ok y regreso con mi brocha estoy aquí la que es bien fluffy y vamos a difuminar la morado con el rosado para que no se vea una demarcación ok regreso con mi brocha agarro de nuevo este color de aquí y pongo un poco más de este color vamos a ir como retocando de esta manera ok para la parte de arriba voy a estar usando este color de acá que es un color champán que ahorita les hago el swatch ahí está está súper bonito y simplemente con mi dedo lo voy a pasar a aplicar en la parte de arriba vamos a difuminarlo muy bien vuelvo a la brocha con la cual hice el blending retoco con lo que ha quedado de sombras y ahí está nuestro ojito ok vamos a ver si puedo saturar un poquito más este color rosa ahí está con el dedo siempre trabaja mucho mejor ahí están chicas y aquí ya tienen el maquillaje del ojo con las sombras usamos tres sombras la morada esta que como una rosa metálica y el color champán ok no se olviden que cuando uno trabaja con diferentes tipos de sombras hay que hacer bastante blending para que no se vea que tienes un color otro color y otro color no hay que difuminar entre esas capas de colores ahora sí voy a terminar yo de hacer el otro ojo y regresamos bien chicocas una vez que ya terminamos el maquillaje de los ojos vamos a pasar a la parte de abajo de los ojos porque no la podemos dejar así naked voy a agarrar el morado y voy a usar la brochita con la que vino la paleta y voy a usar esta que es como puntiagudita que tiene como un triángulo ok y la voy a llevar aquí a la parte de abajo miren esta sombra pigmenta de lo más bien parece que estuviera usando un gel queda súper bonita ahí estamos que es lo que voy a hacer ahora voy a pasar a poner un poco de bronceador a mis cachetes voy a estar usando este bronceador de aquí de la marca black radians si ustedes viven aquí en eeuu en la sección de los cosméticos busquen esta marca black radians tiene unos bronceadores y unos rubores espectaculares de los más bonitos y son precios de farmacia son muy buenos creo que este vale como 5 dólares y es un color preciosísimo les voy a hacer el swatch en la parte de aquí para que ustedes lo aprecien y miren este color divino lo pueden usar tanto como bronzer lo pueden usar como sombra iluminador es muy pero muy pero muy bonito este es en el color ginger snap voy a poner un poco en mi brocha y vamos a darle un poquito de bronceadito a nuestro cutis ahí miren toda esa iluminación que te deja muy bonita preciosa la voy a llevar aquí a mi nariz la voy a hacer como un highlight un poquito vieron queda super natural y muy bonita y aparte voy a estar usando este blush de aquí de la marca milani este es en el color luminoso 05 muy bonito también es como un color rosita pero dorado también al mismo tiempo les voy a hacer el swatch por acá ahí está bien bien bonito es este blush de aquí si no han probado ningún blush de milani se los recomiendo son muy buenos sonreímos y aquí en estas manzanitas que tenemos como cachetes es donde vamos a aplicar nuestro rubor ahí está ahí ya saben que lo que queda de rubor me gusta pasarlo por la nariz y por mi puente este lado de aquí me gusta hacer la conexión y ustedes háganlo como ustedes mejor les guste ahora sí vamos a pasar a rizar las pestañas voy a estar usando este rizador de aquí de la marca Maybelline que a mí me encanta y el día de hoy les traigo una nueva máscara que vamos a estar probando que la compré cuando estábamos en Filipinas estábamos en Boracay y esta es de la marca Evervilena es una marca súper famosa vamos a decir como NYX aquí en Estados Unidos es allá en Boracay en Filipinas es súper súper famosa esta máscara de aquí se llama Volume Curl Waterproof es a prueba de agua y dice que te mantiene las curvas y te da volumen y está en la farmacia Watson que es como por decir este cualquier farmacia aquí en Estados Unidos Drain Rate Rite Aid CVS tienen una farmacia súper conocida se llama Watson y esta me costó 140 pesos tailandeses ok ahí está pesos 140 pesos tailandeses que creo que eran como unos 3 dólares ok porque cada 50 pesos es un dólar así que nada vamos a pasar a abrirla vamos a ver qué tal nos va con esta máscara me encanta el empaque es así toda gordita ahí y hoy estamos en tonos rosados bueno vamos a abrirla vamos a ver qué tal ok la brochita creo que no he tenido ninguna máscara así con esta brochita así súper peludita es como que bien finita aquí en la punta más chiquita los pelitos y mientras más gordita para acá abajo es más grande las cerdas son unas cerdas de silicona así que nada vamos a pasar a poner esta máscara yo me olvidé de traer mi espejo así que me voy a estar ayudando con la cámara del celular a ver si no me pincho un ojo wow miren esas pestañas que deja wow 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 me encanta creo que encontré una nueva favorita por lo menos hasta ahorita está muy chévera mucho mejor que la Charlotte Tilbury Volume 2 Legendary Lashes que compré que el precio normal es de 32 dólares compré la chiquita por el precio de 10 o 12 dólares y desastre total se me cayeron las pestañas hacia abajo traté de volverlas a rizar se cayeron fue horrible horrible pero esta por 3 dólares está muy buena ahí ahí está bien o sea así de que la estoy poniendo me encanta me dejaron super grandísimas las pestañas miren las pestañas no se me ha llevado el rizo de ninguna de los dos lados miren ese rizo todavía sigue ahí está muy pero muy buena vamos a sacar a Inuke que quiere salir ven mi vida quiere salir a ver y bueno ya ahí quedaron las pestañas vamos a pasar ahora con los labios los labios voy a estar usando este labial de aquí de la marca Wet n Wild estas son las nuevas versiones han salido las que son este en color blanco y en color negro creo que las negras son las que son satinadas y las de en base en negro son las mate entonces voy a usar este pink de aquí que es super mega precioso les voy a hacer el swatch aquí miren este rosado bellísimo es en el color pinky ring pinky ring por aquí va a salir el nombre si ustedes también desean comprarlo y lo voy a poner como base de mi labial ok miren este color de lo más bonito me encanta y se siente super cremosito y lo voy a estar mezclando con este labial de aquí de la marca Avon y este es en el color rose rosy rose ok es como un color moradito marroncito lo voy a estar poniendo por aquí ok voy a mezclar estos dos colores ahí está miren el color tan bonito que hemos sacado mezclando esos dos colores me encanta y ahora sí lo único que me queda es el cabello voy a ir a sacarme esto y ahorita regreso para sacarme o arreglarme un poquito el cabello ahí está vamos para ver para donde estemos la racha ahí ahí está Inuki queriendo entrar de nuevo y no traje ningún arete el día de hoy pero así ya quedó nuestro cabello divino ahí que siempre digo que voy a comprar aretes para dejarlos aquí en la casa de mi mamá para cuando justamente me olvido salgo rápido del apartamento tener aretes y eso es lo que voy a hacer voy a ir a Forever Toney One a comprar un poco de aretes para dejarlos aquí y miren el cabello queda súper súper divino sin necesidad de estarle poniendo ningún tipo de aparatos calientes ya que los aparatos calientes malogran nuestro cabello precioso hermoso que con tanto esmero lo cuidamos lo lavamos le echamos acondicionador así que mientras menos productos calientes usemos mucho mejor aunque pues en invierno a veces es necesario usar un poquito el el como es que se llama la secadora de cabello porque imagínense irse a dormir con la cabeza mojada y ese frío que hace horrible nada vamos a terminar y voy a usar este mist un pice de perfume una bruma de la marca pink se llama vanilla swirl y este me encanta huele súper rico huele dulcito huele delicioso totalmente se los recomiendo yo creo que esta fue una versión de no sé creo que fue de del año pasado de navidad y voy a poner un poquito de este perfume en mi cabello y ahora sí chicas me paso a despedir ay me paso a despedir con este maquillaje que realmente me encantaron todos los productos que hemos usado esta paleta fue el spectrum cover girl el color o la paleta se llama zodíaco muy pero muy buena esta máscara de pestañas que acabo de descubrir de la marca everbelina espectacular miren las pestañas que dejan bellísimas bellísimas el blush de milani me encanta el bronzer de black radians como se los acabo de recomendar wet and wild avon todos los productos realmente una maravilla el día de hoy y nada aquí me acerca un poquito más al pues que se llama a la ventana para que ustedes puedan ver bien el maquillaje y ahí está quedaron unos colores súper súper bonitos y estoy aquí con una sudadera rosada también justamente para eso hicimos el maquillaje rosado y nada mis amores espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy y el maquillaje también y nos vemos hasta la próxima hasta el próximo video para probar productos para ver si valen la pena o no comprarlos nos vemos no olvides de suscribirte si eres la primera vez que me ves y nos vemos hasta otro videito bye ok chicas se acuerdan que ayer usé la base de la marca e-cosmetics con un SPF de 50 bueno para las que no me creen que realmente el SPF me saca grano miren ahí está la huella del delito es por eso que casi yo nunca uso este en mis productos de cremas hidratantes con SPF o protector solar porque me saca granos la única que realmente no me ha sacado granos es una de neutrogena y la que es libre de aceites esa es buenísima pero con protector solar granos asegurados es si es 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 humor en la es ¡Gracias!